¡Muy buenas tardes! Soy el primer teniente José Rodríguez de la Milicia Bolivariana de Venezuela. El día de hoy nos estamos concentrando aquí en la Plaza Madariaga, en la República de Caracas, en Venezuela Caracas. ¿Para qué paraíso? ¿Qué finalidad? Para demostrarle al mundo entero y al imperio norteamericano yanqui, al señor Donald Trump, que Venezuela se respeta. Tenemos un presidente constitucional elegido democráticamente que es Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada. Esta demostración hoy, donde estamos viendo el pueblo organizado en la unión cívico-militar, para que vean el mundo entero y aquellos lacayos que quieren imponer o poner su vota en nuestra patria sagrada de Bolívar, que no lo vamos a permitir. Somos un país soberano. Nosotros legislamos. Nosotros tenemos una constitución donde estamos fundamentales por nuestra Carta Magna. Todas las elecciones que se han hecho hasta el momento han sido bajo nuestra Constitución. Se ha respetado todo. Hemos llamado a la paz. No somos un país peligroso para los Estados Unidos. Señor Donald Trump, por favor, devuélvanos la CICOS. Devuélvanos nuestras cuentas que están bloqueadas en Estados Unidos. Inglaterra también. Libera nuestras cuentas para sacar nuestro país adelante. Somos un pueblo heroico, de las raíces de Bolívar, de Huacaipuro, Ezequiel Zamora, Atahuaipa. Tenemos la unión, la espada de Bolívar, camina por Latinoamérica. Aquí lo elige un pueblo de Venezuela, que va democráticamente a ejercer su derecho al voto. Señores, respeten a Venezuela. Aquí estamos un país libre y democrático. La unión cívico-militar está demostrada hoy. La ordenación del pueblo para la defensa de la patria. Para la defensa de la patria y siguiendo el legado a nuestro comandante invito Hugo Chávez Frías. Leales siempre, traidores nunca, no se equivoquen. Chanky, no, Jó. Chanky, no, Jó, 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 Jó.